Amigos, bienvenidos a Paranax Reviews, a la conclusión, la coda del mes de He-Man. Muchas gracias por acompañarnos. Perdón si gritamos un poco más de lo común, pero es que se nos acabó la fila del audífono. Y voy a tratar de arreglar el volumen en la edición del video. Pero, pues no queríamos dejar pasar esta gran serie, no solo de televisión, sino de figuras de acción, de He-Man Revelations, que nos ha traído, no solo de regreso a nuestros personajes queridos, favoritos, sino tuvieron un upgrade muy importante, una actualización que ya les hacía falta. Sí, por supuesto. Yo me pongo a pensar realmente, hoy Poe me prestó esta playera de He-Man, que pues es una figura de He-Man, de un bárbaro, pues muy amable, muy bonachón, con un tipo, pues, es como, es eso, es como bonachón, ¿no? El He-Man de Revelations se ve totalmente barbárico, y se ve muy, muy diferente. Y yo lo agradezco. Sí, yo también. Sí, sí, sí. Y se ve que vienen todavía muchas cosas, ahorita lo comentaremos. La segunda temporada para mí fue magnífica, fue maravillosa. Maravillosa. Yo he llegado a la conclusión, no sé si Poe comparta conmigo la opinión, de que a la gente le puedes explicar que 2 más 2 siempre va a dar 4, y ellos van a pensar que da 5. Así es. Yo no me voy a desgastar, ni mi neurona, ni mi saliva, ni mi tiempo, ni el de ustedes, en explicarles por qué Revelations es mucho mejor que la original en todos los aspectos, pero lo que sí puedo hacer es transmitir mi cariño que le tengo, que es por eso que Poe y yo hicimos este video sobre estas figuras que, en mi parecer, son superiores a las originales, son más baratas. Sí, están a muy buen precio, a muy buen costo. Y, sobre todo, vuelvo a lo que comentaba en el video de la semana pasada, es algo que se puede comprar un papá y un hijo al mismo tiempo. Claro. Pueden comprar dos, una para el niño y otra, y es la misma diversión. Así es. No es esto de que estoy comprando estatuas de McFarlane, que solo son para ponerse, de NECA, que abres y pierdes las 27 mil armas que te ponen. Y se te cae y se te rompe la mitad del torso, el brazo, y es irreparable. No, Mattel sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo diseñar para que tanto el coleccionista joven como el coleccionista adulto lo disfruten. Y creo que ese es el gran acierto de esta colección. Sí, 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 por supuesto. Gracias, gracias por vernos. Seguramente igual te gusta. Tú quieres a Himal, si nos estás viendo. Ahora ya no nos puedes insultar, perro, porque generalmente recibíamos insultos cuando... Porque a nosotros nos gusta, no nos vamos a quedar callados. Claro. Revelations. Entonces, lo vemos, como lo hemos venido explicando, no solamente con Himal, sino con otros temas, que seguramente si eres un asiduo seguidor de nosotros, sabrás que no tenemos pelos en la lengua, y que vemos, tratamos de tomar los temas, de ver las cosas con la más sincera neutralidad que se pueda. Claro. Entonces, Revelations es una magnífica, magnífica serie, una revolución en la historia, en la mitología de Himal. No podíamos seguir extendiendo, no podíamos seguir extendiendo, estirando ese pasado, que es verdad, fue bueno, por supuesto que fue bueno, porque nos marcó nuestra infancia, porque marcó las bases de Himal, marcó su origen. Pero también debemos entender que nosotros no somos los mismos de hace 40 años. De ninguna manera. No somos los mismos de hace 10 años, ni siquiera los mismos de ayer. Tenemos que ir constantemente cambiando, adaptándonos a estas nuevas situaciones que nos ofrece la vida. Por lo tanto, Himal hizo lo mismo, y aquí está el éxito. Nosotros estábamos esperando, sabíamos aquí en México, yo creo que a nivel mundial, que la tercera temporada se iba a estrenar para marzo. Marzo, sí. Sí, para marzo. Por alguna razón, que no hemos encontrado ni el millo, se retrasó, y todavía no hay fecha exacta para el reestreno de la tercera temporada, que yo me remojo los divorcios, porque sé que va a salir la Horda. La nueva serie de Revelations, ya está, Katra, Hordak, Jitsu y Tila, al igual que Himal y Himal Baikor, algunos dicen que es Baikor y Esqueletor Barbárico, de la nueva Eternia, no sé, pues están rompemales esas figuras. Y yo creo, yo lo asumo, o sea, porque obviamente, como dijo Pono, tenemos los datos, lo hemos investigado y no hemos encontrado ningún dato fehaciente. Yo lo asumo que fue por el COVID. Obviamente, la animación tiene que ser hecha por humanos, y yo creo que eso retrasó mucho. No es lo mismo hacer una animación que una figura, que quede muy claro. La figura probablemente ya tiene moldes, ya tiene escultor, ya tiene alguien que los pinte. La animación requiere un proceso de dibujar, de animar, de editar, de poner voces, es más complicado. Y entonces yo creo que por eso yo asumo que las figuras ya están listas y la animación no. Aún no. Entonces yo creo que van a ser lanzadas cuando se estrene la tercera temporada. Bien incluido también, ya fue revelado esto, donde viene Solman, que es de este tamaño. Se ve impresionante, la característica, el aspecto de un ángel, de una criatura angelical, que se ve muy bonito. Hero, yo sé que a ti te gusta mucho. También viene Hero. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces solamente esas dos han sido anunciadas. Seguramente se complementarán con otras dos o con otras tres. Yo no los doy ni tantito. Claro, diga lo que diga la gente de los tianguis, la gente de las ferias retro. Esto está vendiendo cabrón. Claro. Está vendiendo mucho. Claro, claro. Yo no soy tan asiduo visitador de jugueteras, como Juguetron o Juguetivici como Loespo. Pero yo cada que voy hay diferentes. O sea, no es esas colecciones que están ahí nada más. Aquí en México, sí, aquí en México, en nuestro país, han estado llegando, han estado surtiendo constantemente estas series, que este es el producto de hace un año. Y toda esa gente que dijo, no, ya fracasó, no, ya la van a cancelar, no, no creo que salga nada. Perdón, pero esto no habla de una serie que fracasó. Es una muestra de qué ha funcionado y qué bueno que funcione bien. Así es. Insisto, yo por cuestiones de tiempo no he visto la serie para niños chiquitos. Pero yo también creo que ha de estar muy buena, porque siguen saliendo figuras. Sí, sí. Y ahora salieron unas muy bonitas de nueve pulgadas. Sí, sí las he visto. ¿Ya las viste? Sí, sí, sí. Está padrísimo, ¿eh? Y el trap yo igual. Muy bonitas y pues también merecen su lugar. Yo no entiendo a veces a la gente que algunas franquicias, les perdona todo y altra las crucifica. Claro, sí, sí. Batman puede sacar el peor churro de la historia. Ah, no, pero sigue siendo Batman. Hay que aplaudirle, ¿no? Y sus juguetes. Sí, sí, todo lo que sea Batman sirve, funciona. Y de repente He-Man se atreve a hacer algo diferente. Es basura. Retrógrado, subnormal. Transformers. Tiene cinco películas pésimas. Basura de Michael Bay. Porquería. Ay, Transformers. Ay, es que no entiende. Cada año, sí, claro. Cada año hay figuras nuevas de Transformers. Unas feas, otras bonitas. Otras peores. Otras peores. Pero todos, no, Transformers es la mejor colección. ¿Por qué crucificamos a He-Man? Claro. ¿Por qué permitimos que otras sí estén bien? Y estas, no, o sea, no hay que ser hipócritas, ¿no? Nada más porque lo saca Netflix, porque lo saca Kevin Smith, porque lo saca Mattel de nuevo. Y nada más porque no es tu He-Man que da tu consejo al final. Porque te sientes ofendido, por eso. No, no, fue de demonio. Y lo comentamos hace un año, un poco más. Pollo y yo íbamos con la espada desenvainada cuando le dimos play a Netflix. Pero poco a poco, ¿sí? Nos fueron callando. Nos fueron aplacando, nos fueron cumpliendo. Sí. Y yo hasta la fecha la podría volver a ver sin problemas. Sí, yo también. Yo la he visto dos veces, ¿eh? Sí. Desde ese entonces hasta acá. Yo me la aventé una vez en inglés y otra en español. Sí, yo la he visto dos veces. Y de verdad, me sigue cumpliendo. Sí, claro. Y es muy bonito porque... Es emocionante, ¿verdad? Sí. Y sabes qué, me emociona más el saber que va a seguir, que no la han cancelado. Sí, sí, que sigue en pie, sigue produciendo y dándonos más historias. Es una historia que a mí, a mí lo personal, me dejó satisfecho. Y yo quiero más. Como yo le dije a Em, oye, pues que ya acabó y cuánto hay que esperarnos, ¿eh? La segunda. Sí. Bueno, acabó la segunda y dije, oye, es que va a seguir la hora, ¿de cuánto nos vamos a esperar? Sí, sí, sí. Creo que ya pasó un año de eso. La verdad, la pandemia me ha alterado mi percepción temporal. Yo creo que sí, ya es un año, pero yo estoy ansioso. Yo espero. Yo creía que ya para cuando sacáramos este mes de He-Man ya iba a estar todo. Ya estaba empezando. No es así, pero miren, también es pretexto, por si sale en noviembre, volver a hablar de He-Man. Así es. Porque la vamos a ver, la vamos a consumir y la vamos a disfrutar. Y Pú, en el video anterior, el de la semana pasada, dijo algo que tiene mucha razón y que espero que sea profético. Esto puede desencadenar en una nueva película live action de He-Man, puede desembocar en un videojuego de He-Man, puede desembocar en tantas cosas que yo extrañaba, porque también insisto, son franquicias que me gustan, pero yo ya me estoy cansando un poco del cine de superhéroes, yo ya estoy cansándome un poco de Star Wars, yo ya estoy cansándome mucho de Transformers, yo ya estoy cansándome mucho de otras franquicias, de Batman, por ejemplo. Y esto es la bocanada, la nefrens, es algo diferente. Diferente y además, pues nostálgico, porque crecimos con He-Man. Son las dos al mismo tiempo. Sí. Es diferente, pero es nostálgico, lo acabas de decir muy bien. Sí, y es un He-Man de nuestra época, de esta nueva época, de la mitad de nuestra vida. Entonces hay que aceptarlo como es, como lo que nos presentan esas nuevas historias. Sí, porque es que la gente esta que se aferra al He-Man que traigo aquí en la playera, es como decir, no me des celular, háblame mejor a la casa. Güey, pero es que ahí no te puedo mandar WhatsApp, háblame a la casa. No puedes vivir en el pasado. Vean de verdad los acabados, el diseño. Esto que están viendo aquí es algo que en diseño gráfico se llama envase y embalaje. Es dificilísimo, porque tienes que diseñar la caja, tienes que diseñar este doblez, tienes que diseñar la ventana, tienes que diseñar que esto caiga exactamente en el lugar donde va a pasar la navaja, la sierra, y que al final cuando lo armes no te sobren ni te falten piezas. Esto es diseño y es el diseño gráfico más caro, envase y embalaje. Pues Mattel te lo da por 529 pesos. Y además esa me salió con descuento. Y que dicho sea de paso, qué bonito diseño, ¿eh? O sea, es que vean, estamos viendo una Aveline que tiene los brazos marcados como si hiciera pesas. Estamos hablando de un nuevo tipo de mujer. Estamos hablando de una mujer fuerte, de una mujer que pues vive en la época del barbarismo, como es como Gima. Sí, 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 es como una Sarah Connor. Y a mí me gusta mucho, no la había visto de cerca. Y aquí tenemos, es que me tapa un poco la etiqueta, pero yo nunca había visto a Aveline sin casco en las caricaturas viejas. Y en estas sí sale y tiene su cambio de cabeza, o como dirán los tianguis, cambio de caras. Y aquí está este, y de verdad yo estoy muy satisfecho. Ahorita, Po, hablaremos y acercaremos la cámara para las figuras, pero ¿hay algo más que quieras comentar antes de que hagamos el paneo, Po? Híjole, pues todo lo que acabas de decir, me lo acabas de explicar, yo siempre me lo pregunté. Y en mis palabras comunes, coloquiales, dije, qué bonitas cajas. Porque son diseñadas pensando en darle esta nueva imagen a Gima, que sea única, que tenga su identidad propia, pero que siga siendo Gima. Sí. Y yo lo he pensado, ahora me atrevo a decirlo en voz alta, qué malvados y qué desgraciados son, porque en mí causan una mella, un remordimiento de conciencia, el abrir y tirar las cajas. Creo que no puedo hacer eso. Y creo que entonces me van a obligar a mantenerlas así, porque tampoco los voy a poder abrir para verlos, olerlos, manipularlos, y luego volverlos a meter a su caja. Luego finalmente las cajas ocupan espacio, tú y yo lo sabemos. Pero no me atrevo a desechar estas cajas que son lo que acabas de explicar Em, que son muy bonitas. Y sabes qué, están también diseñadas que yo estoy seguro que tienen una manera de doblarlas, para que no se maltraten. Nada de más. Porque tienen un diseño para eso. Sacas la figura, la doblas, y entonces la caja se aplasta y no se maltrata. La puedes comprimir y entonces va a guardar su forma con agua al basarlo. Y yo insisto, esto es lana que le estás dando a alguien que se quemó la pinche cabeza y que probablemente estudió una licenciatura, una maestría, o probablemente hasta un posgrado, en envase de embalaje, y tú prefieres darle tu dinero al borracho del tianguis, que lo único que hace es colgarla cada semana y dártela a triple. Claro, a triple. La verdad es que son figuras muy bonitas, son de 6, 7 pulgadas. Ahora ya ese es el estándar de estos tiempos, 2020 y en adelante, que seguramente vamos a estar viendo en todas nuestras figuras y reediciones de las figuras de acción. Entonces Jiménez no se puede quedar a un lado. Sí tiene varias líneas, como lo hemos estado mencionando y manejando, para las diferentes edades, intentamos eso también. Hoy día si tienes mi edad de cuarenta tantos años y puedes, tienes la posibilidad y fortuna de destinar un billetito extra o tus ahorros a comprarlas, qué bueno, qué padre, les vas a dar ese sentimiento y ese sentimiento de pertenencia y ese valor agregado que tiene tu personaje. Yo lo hago, yo los tengo aquí, el único que me falta, porque eso sí voy al día, es Savash Himan con orco, porque en esta semana se me atravesaron algunas figuras que próximamente verán ustedes y platicaremos de ellas, baratas, porque los malditos tianguis de desperdicio con estos ladrones, pues me los quieren dar a un precio irreal. Yo tuve la oportunidad de conseguirlas ahorita, a lo que cuestan, y no las pude dejar ir. Pero la idea también, la intención era traer aquí a todos, incluyendo al Savash Himan, que es el que me falta. Y que dicho sea de paso, quisiera aprovechar de nuevo, no quiero ser reiterativo, no quiero mendigar, no quiero caer en el... ¡Revelamiento iléctrico! Aquí abajo se activó, gracias a ustedes, porque no fue a nadie más, fue gracias a ustedes, a sus reproducciones, a sus comentarios, a su suscripción, que se activó este botón de Super Thanks, donde ustedes pueden aportarnos desde un dólar para que esto siga creciendo. No estoy rogando, no estoy mendigando a nadie, pero las figuras no son gratis, los cómics no son gratis. Y pues, si ustedes nos quieren ayudar y demostrarnos el cariño, porque le comentaba a Poe que es muy agradable que la gente nos escriba, que nos comunique sus pensamientos, todo esto, es como encontrar amigos donde no lo sabía. Donde no sabíamos que existían. Y yo sé que hay mucha gente que aprecia lo que hacemos, que tomamos en serio los videos, que tomamos en serio los temas, que no nos la pasamos haciendo los chistositos, ni poniendo memes, ni poniendo... Ni insultándolos, que eso es muy importante. Ahora creo que a la banda le gusta ver videos, reproducir videos en YouTube, donde el infeliz que está grabándolos, se la pasa insultándolos. Sí, claro, y pues nosotros tomamos en serio el tema. No con esto es una clase, insisto, pero si ustedes nos quieren apoyar, desde un dólar nos ayuda muchísimo, porque a cómo está la situación en México, un dólar es muchísimo. Claro, si nos quieren apoyar con más, pues yo se los agradeceré mucho, porque vienen muchos proyectos encima. Ustedes acaban de ver en el video anterior lo creativa que es la mujer de Poe, Mandy Maravilla. También ella puede participar y si ustedes nos apoyan en esos proyectos, nosotros podemos darles un regalo, como estas gorras que traemos Poe y yo, que son diseñadas y pues también impresas por ella. O sea, este es un trabajo que ella hace y pues obviamente yo este dinero lo distribuiré entre ella y Poe y el canal y todo eso. Pero sería muy agradable también sentir este apoyo porque lo hemos mencionado muchas veces. Ser coleccionista es caro. Ser coleccionista con sueldo de docente es mucho más, es heroico, es heroico. Y les agradeceremos mucho lo que ustedes nos quieran aportar. Por lo mismo voy a hacer un corte en el video para que entre la publicidad y dos, para hacer el close-up a estas figuras que de verdad, si así como las ven se ven bonitas, espérense a verlas ahorita de cerca. De verdad, Mattel, muchas gracias. Y ahorita le voy a pedir a Poe que me mande por WhatsApp el nombre de los canales que mencionó en los otros videos porque se me olvidó etiquetarlos en los anteriores. Pero para que nos vean y también pues no pierden nada al ver esos canales, son buenos. Así es. Y pues no se vayan, ahorita regresamos. Estamos en esta segunda parte del video de He-Man Revelations para despedir este maravilloso mes de mayo, el mes de He-Man, y estos son unos prints que hizo Sandy para Poe, donde podemos ver, no viene el nombre del ilustrador, pero yo creo que si ustedes lo buscan así en Google va a aparecer. Aquí nada más aparece que dice Simo Sol, y yo creo que si lo buscan así va a aparecer. Como dice Poe, es una emboscada, una traición a Skeletor, una traición a He-Man, donde la Horda se les abalanza a los dos, y son todos contra todos en una batalla campal. Y del otro lado tenemos a la Horda completa, obviamente con su líder Ordak. Vemos ahí a Shadow Weaver, vemos a Catra, vemos a Scorpia, vemos a todos ellos aquí a Grislor. Y de verdad, qué fortuna poder encontrar esto en línea, poderlo imprimir. Porque de verdad, yo recuerdo cuando platicaba con Poe, y hablábamos del internet primitivo, del internet primario, que las imágenes estaban siempre en una resolución pésima, y no se podían imprimir ni reproducir, y ahora las tenemos aquí. Y pues aquí, quiero hacer así un paneo rapidísimo, nada más hablando de ilustraciones, chequen a Scare Glow, chequen a Moose Man, Battle Cat, He-Man, todos estos personajes que van apareciendo en su pantalla. Estos son ilustradores que trabajan para Mattel, y que se han roto la madre, se han roto las pestañas, la mano, el tiempo, los ojos, para entregarles esto a ustedes, que de verdad, qué bonitos son. Hablábamos hace rato en el diseño de las cajas, pues todo está muy bonito. Aquí está Spiker, que también era de las figuras más difíciles de conseguir en México, en ese entonces, y ahora la tenemos aquí. Está súper chido. Faker, que ya lo cambiaron. Recordemos, lo comentábamos en algún momento, en algún video, obviamente He-Man no tiene tantas mentiras como Star Wars, pero sí tenía mucha gente mentirosa que inventaba cosas, y decía que Faker era como un hermano de He-Man. No, y Kevin Smith lo rescata, y nos da esta versión, que es como un He-Man que se está como descarapelando. Obviamente sí extrañó un poco el cabello rojo del original, pero esto se ve tan cabrón, se ve tan chido. Se ve como lo que es, debió de haber sido. Un robot malvado, un robot con la apariencia de He-Man, y aquí tenemos el cambio de cabezas. Yo no sé, yo tengo un debraye muy cabrón, ustedes lo saben, con la ciencia ficción y los robots, y el ver esta figura se me hace tan, tan, tan chingón. Tiene también cambio de manos, la espada, todo es de primera calidad, todo está muy, muy bien logrado. De verdad, si tú sigues pensando que las figuras antiguas son mejores, creo que si hay un daño en tu cerebro, creo que si hay algo mal, esto es una obra de arte, Po. Y hablando de cyborgs, creo que es uno de los, de los, tus favoritos, ¿no? Sí, creo que de los villanos, este es mi favorito, el buen Trap Joe. Anteriormente, ahora ya sabemos que se llamaba Cronis, cuando era humano. Y aquí lo tenemos. No, 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 vean el detalle, vean cómo está. Insisto que a mí la caricatura de los ochentas me decepcionó, porque hablaba así todo el tiempo, como así, como estúpido. Como si tuviera, como si tuviera, como si tuviera dientes. Sí, no, 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 y esto se ve muy cabrón, muy cabrón. Lo tenemos aquí con su túnica, porque recordemos que fundan una secta, una secta que están venerando y que descubrimos al final de la temporada que están venerando, nada más y nada menos que a Hordak. Así es, y aquí también tenemos a Tyglobs con su túnica sectaria. Sí, claro. Y que a los dos looks le quedan bien, ¿eh? Este como de guerrero y este como de sacerdote. Los dos le quedan muy, muy bien. Insisto que Kevin Smith no siempre me cae bien lo que hace, no siempre me cae bien sus elecciones, pero esta vez se rifó muy cabrón. Y poner a Tyglobs así como este sacerdote, como un guía satanista, me pareció una muy buena idea. Y pues bueno, seguramente ustedes ya los han visto en las tiendas, pues pero hay que presentarlos. Estos salieron para Navidad. Afortunadamente los pude conseguir en Walmart a un buen precio y apartándolos. El hombre más peligroso de Eternia. No tuve que enriquecer a estos malditos gángsters porque tuve la oportunidad de pagarlos a un mes y medio. Qué bárbaro. Y me llevé a todos. Hace un momento cuando le daba a Em las figuras para que me ayudara a colocarlas, se sorprende del peso y del tamaño de esta monstruosidad. Estamos hablando de que rebasa los 30 centímetros de largo y hacia arriba, ¿qué serán? ¿Cómo los 15? Ya en cuatro patas bien colocado. Sí, yo creo que le andan pegando a los 15. Es enorme, es enorme. He visto algunos videos haciendo comparación de este Battle Cat con el antiguo, con el Classics, con el Origins nuevo. Y bueno, pues este es el más grande y el más bonito de los tres anteriores. Sí, 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 sí. Ahorita Po comentó que cuando les encuentre un espacio los va a poder abrir. A mí me gustaría mucho que me los prestara para hacer una sesión de fotos aquí, en este jardín donde ahora Po tiene porque se vería brutal, brutal. Y teniendo a Mossman, teniendo a He-Man, no sé, o sea, tantas cosas que se me ocurren para tomar fotos. Claro, y sí lo haremos, Em, lo haremos. Será otra faceta del canal. Recordemos esto, también uno de los aciertos de la nueva serie Revelations es que introduce personajes nuevos. Andra, me cae tan bien. No es esta machorra que vemos como la Valkyria de Thor en Ragnarok. No tenemos este social justice con ella. Realmente es un personaje nuevo, bueno, que no es woke, que no es nada más el pretexto de poner a alguien negra y convertir a los personajes en eso. Es un personaje nuevo, es un personaje bueno. No sé, ¿qué opinas tú, Po? Claro, claro, le da profundidad a la historia. Es un personaje nuevo, lo cual yo agradezco porque dentro de He-Man estamos acostumbrados a ver las mismas caras. Pero, pues ahora aparece esta mujer guerrera porque además no es ninguna damisela en desgracia. No. No es comodina, sino que se erige como la compañera de armas de Tila. Y no es la típica mujer negra o personaje negro que siempre está de malas. No. Porque eso también se convirtió en un cliché. Es aguerrida, es decidida y es valiente. Este Scare Glow es el que acaba de salir, ¿verdad? Sí. Estoy tratando de que no me dé el charolazo. Ahí está. Y es el nuevo. Es el nuevo. Y es el que también... Que hagas ajo verlo, que hagas ajo ver los de regreso a él y a Mossman. Porque, insisto, estos dos no llegaron a México con la colección normal. No, no llegaron a lo original. Eran contrabandeados para que llegaran a México. Y tienes que darte tus vueltas a la falluca para cazarlos. Sí, claro. A ver qué día era el bueno, ¿no? Y es un gusto verlos aquí. Es como encontrarme con buenos amigos y viejos amigos. Espero que lo que están oyendo de música no me cause un copyright claim. Voy a tratar de acelerar el video para que no nos cobre nada. Qué bonito está Steam Core, ¿eh? Sí, está muy bonito. Qué bonito está. Ahora sí, por fin parece zorrillo, ¿no? Como medio gato, medio pez, medio merman. Y Skeletor también. Qué bárbaro el diseño. Yo aplaudo esto. Poe comentaba que las figuras de He-Man 2000 eran diseñadas por los escultores de McFarland. Yo creo que estos ya no son ellos, pero eran los fans de esos entonces. Y que ahora ya trabajan como escultores porque se nota mucho, mucho el trabajo. Sí, sí, yo me atrevo a decir que a lo mejor hasta no hay una influencia de los escultores de NECA, ¿eh? Sí, también. Sí, 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 sí. Bueno, pues ya este ya lo habíamos enseñado, lo volvemos a enseñar. Me lo hizo mi pan y maravilla a forma de obsequio. Después de haberle sugerido y mandado algunos videos de papá y sabe y todo. Que lo hace, lo fabrica de una manera casera, fácil, para esa gente que tiene ese don como mi mujer. Y de una manera barata, económica. Porque la idea original yo la veo hace un año, un año y medio, en un canal llamado He-Bro, donde el mugroso tipo este, pues al ver que resulta su experimento en impresión 3D, intenta venderlo y lo vende. No sé si alguien, algún tonto se lo haya comprado por Ebay, donde pide 180 dólares para Grayskull antiguo y 240 dólares para Grayskull nuevo. Obviamente, si ustedes tienen interés y quisieran uno de estos, no les vamos a cobrar los 240 dólares. Pero también apoyarían mucho el trabajo de Sandy, que pues se esmeró mucho en esto. Y le quedó bastante bien, creo que es un trabajo de calidad que se puede vender, que se puede pagar. Y pues pónganse en contacto conmigo aquí en el canal y yo le haré llegar sus peticiones. ¿Algo más que quieras comentar sobre este mes de He-Man, esta colección, todo lo que hemos hablado? Sí, Em, fíjate, fíjate, lo tengo que leer, porque sí lo tengo aquí escrito. No sabía, le decía a Em, que existe un día, un día internacional de He-Man, propuesto por el gobernador Tom Bradyley, en esos entonces de 1987, cuando deciden hacer un tour, una gira interna por Estados Unidos, en el estado de California, ahí es donde empieza esta gira, y entonces se decreta como el día internacional de He-Man, el 28 de abril de 1987. Y de ahí para el Real. Ah, pues no tiene mucho, estamos a casi un mes del día de He-Man, y pues es que, bueno, ahí están oyendo, de verdad, que más prueba de que vivimos en la Ciudad de México que lo que están oyendo en el fondo. Y pues les ofrezco una disculpa si a ustedes les molesta ese audio. A mí me molesta demasiado, por eso hago la salvedad. Y pues muchas gracias, Po. Muchas gracias por otro año hablando de He-Man. Y nos vemos en el siguiente mes, que tenemos otras cosas preparadas, y pues concluimos este mes de He-Man. Y muchas gracias, seguimos, todavía nos faltan los X-Men de la película, porque quedamos en mencionarlos en algún momento. Muchas gracias a la gente que les gustó los X-Men de Marvel Legends, y que nos comentaron y todo eso. Prometo para la siguiente semana apuntar el nombre de todas las nuevas personas que nos han estado escribiendo para mencionarlos. Y les agradezco mucho, mucho sus comentarios. Y pues, Po, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana en Paralax Reviews.